Hola amigos, soy José María Blanc, cantante del grupo La Barca. Espero les guste este concierto que vamos a hacerles para todos ustedes. Y un saludo grande a todo Chile y a la gente que nos esté viendo. Muchísimas gracias, hasta siempre. Soy Sergio Turín, mafista de La Barca. Saludos a todos. Soy Daniel Landrea, mafista de La Barca. Un saludo para todos los mafones de Chile. Hola amigos, soy Jorge Utilla, mafista de La Barca. Espero que este material que estamos presentando sea de nuestro grado. Para toda la gente donde llegue este material, sobre todo los chilenos y la pirámide. Muchas gracias. Hola, soy Mario Ramos, guitarrista de La Barca. Somos un grupo de amigos que estamos tocando en especiales particulares, muy especiales. Y espero que les guste. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ronald Wendner, baterista de La Barca. Banda de la Ciudad de Rosario en la República Argentina, con más de 25 años de formación. Y bueno, les mandamos un saludo muy grande a todos los amigos chilenos y a la gente de distintas partes del mundo que están viendo este espectáculo. Y bueno, lamentablemente esta pandemia nos ha asfixiado y no nos ha dejado poder hacer estos shows en vivo. Pero pronto, espero que estemos allí, tocando en vivo o en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. ¡Gracias! 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 ! Cuando su sombra no está aquí En la arena blanca su huella quedará Cuando su aroma no esté aquí Sabré que es muy difícil decidir Estamos en la era del 2000 Destruimos todo, todo por vivir Ni árboles, ni agua, ni beber Ni aire, ni nada, nada más que ver Pasamos todo el tiempo destruyendo No sé si llegaremos a construir Ya sé que hoy estamos subsistiendo No sabe que el futuro debe ser Estamos en la era del cosmi Destruimos todo, todo por vivir Ni árboles, ni agua, ni beber Ni aire, ni nada, nada más que ver No sé si llegaremos No sé si llegaremos Estamos en la era del 2000 Destruimos todo, todo por vivir Estruimos todo, todo por vivir Ni árboles, ni agua, ni beber Ni aire, ni nada, nada más que beber Estamos en la era del 2000 Estamos en la era del 2000 Destruimos todo, todo por vivir Estruimos todo, todo por vivir Estruimos todo, todo por vivir Ni árboles, ni agua, ni beber Ni aire, ni nada, nada más que beber Más que beber No sé si Warren y Hazna Estruimos todo, todo por vivir Clgrund free moja reforma Find Desación Gracias por ver el video Muchas gracias, espero que les esté gustando parte del material que estamos haciendo en este momento. El tema anterior se llama ¿A dónde vamos? y tiene mucho que ver con la parte ecológica y fundamentalmente está dedicado a todo lo que fue las quemas o son las quemas de parte de las islas del río Paraná frente a la ciudad de Rosario. El próximo tema tiene mucho que ver con parte de la historia argentina y tiene que ver con lo que fue la última dictadura militar. Este tema se le dedicamos a las Madres de Plaza de Mayo y simplemente se llama Madres. ¿A dónde estás hijo mío? Que yo te iré a buscar Todo el mundo lo sabrá Desaparecido estás La piscina es una plaza Con bajos en su lugar Con sus ganas de jenar Los secretos a guardar A su cena Con tres sensores mal Transformarán Las dudas en verdad Gran compañía Gran compañía De ronda en su velo Llevará Espera un poco hijo mío Que todo se bajará La justicia gritará Los culpables pagarán En círculos de mis sueños En círculos de mis sueños Al tiempo quiso agrapar Madres luchen por la paz Nuestros hijos lo sabrán Tú sentirás Tú sentirás Mis manos y algo más Tú vivirás Recuerdos no se irán Regresarás Un día en tu pueblo Luego de tu trabajos Un día en tu pueblo A suena Un día en tu pueblo En tu pueblo Música Asucinar con tres flores más Transformarán los dudos en verdad Tú sentirás mis manos y algo más Tú vivirás recuerdos no seré Música Bueno nos vamos con nuestro último tema verás de nuestro segundo álbum Gracias por permitirnos participar en este famoso festival de Santiago Un abrazo a toda la gente de Chile A toda la gente de cualquier lugar del mundo Y bueno siempre estamos dispuestos a estar en cualquier festival que nos llamen Presentes y bueno ojalá que pronto todos los que estamos acá Más otra gente que no pudo estar hoy Podamos hacerlo en vivo Chau nos vamos con verás Música Música Mientras nada tengo que dar Solo el sueño me seguirá Vengo que está seguiendo mi ilusión Vengo que intentarlo con vos Todo lo que soy Verás no ver la pasión Verás no ver la emoción Verás no por terminar systemen Verás fuera Y verás Serán las personas de Jesús Las que te ingresan a un permanente Fueron las comienzas de ayer Serán las que nunca veron Tomar la ilusión Verás todo por poder Verás toda la canción Verás, vamos a mirar, verás Vamos, tu presencia tendrá No saben qué hacer para dominar Jamás tu futuro será Promesa que fue con lo que tendrá Guadalajar las memorias que hay Toda la misión que nunca olvidará Guadalajar las dudas se podrán Cuando el cuerpo empiece a pensar Todos se olvidarán Verás, todos lucharán Verás, todo cambiarán Verás, todos vivirán Verás, ahora tu presencia tendrá Que intenso darse de felicidad Ahora tu futuro será No sueñas y ayer cuando lo tendrá 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 Gracias por ver el video.